¿Qué es el jefe de la comisaría? ¿Qué es el jefe de la 52? ¡Ay, mami, felicitaciones! ¿Qué sé yo? Bueno, después, bueno, le comentaba a mi hijo también y eran, mami, dices lo que vos querías, sí, le digo, tantos años que lo esperé, ¿viste? Era como que me venía todo junto, me parecía a mí. Y la responsabilidad es algo que ya está, creo, en nosotras, ¿no? Desde el momento que nos formaron. Yo no siento que tenga más responsabilidad, ¿sabés qué? Siento que tengo más compromiso. Especialmente cuando veo a las chicas más jóvenes que yo en la institución con menos años y como demostrarles a ellas que podemos llegar, que llegamos, que ellos vean que llegamos, que ejercemos la función, que la ejercemos bien, o bien por ahí de jactancia. Lo ejercemos aplicando todo lo que aprendimos. Son muchos años de preparación. Y la alegría de que uno no se va con todo lo que aprendió a la casa. Lo podemos aplicar en el campo para el cual fuimos preparados, que es para esto, para la sociedad, para escuchar, que es una virtud generalmente que mundialmente ya se está perdiendo, el saber escuchar. Y bueno, yo me siento halagada, en realidad. Halagada por el nombramiento, halagada por el destino, y halagada porque puedo aplicar lo que aprendí. Lo que sí sé es que siempre quise ser policía. Eso, viste que las nenas quieren ser maestra, veterinaria, modelo. A mí me preguntaban y yo, policía. Y cuando terminé la secundaria, el próximo paso fue entrar a la escuela de cadetes. Y a la práctica lo que llevo es trabajar con la puerta abierta, porque una vez se dice, tenemos la puerta abierta para la comunidad, pero también tenemos que tener la puerta abierta para nuestros policías. Que ellos también necesitan que estemos ahí, que los escuchemos. Ellos son padres, son hermanos, son tíos, son primos, son hijos. Y vienen a trabajar todos los días con los mismos problemas que tiene cualquier persona. Y a veces también es necesario sentarlos cinco minutitos y escucharlos, a ver qué es lo que les está pasando fuera de su rol de policía. ¡Gracias!